No puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más, recomenzar tu nueva actitud Tú quieres más, me exigas y me pretendes, cuando tú quieres te exigas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo